Bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz, a donde esta tarde vamos a compartir algo más de lo que llamamos la enseñanza espiritual, pero aplicada a nuestra vida, aplicada prácticamente de una manera que realmente pueda servirnos de forma útil para transformar nuestra vida de una manera positiva. ¿Cómo están todos esta tarde en diferentes partes de la Tierra a donde están conectados? Gracias por los saludos, bienvenidos a todos y si les parece bien vamos a comenzar entonces conectándonos con nuestra fuente, con nuestra vida, con nuestra conciencia, nuestra presencia o ser superior. Vamos a hacer también protección y purificación por el fuego sagrado. En este momento los invito a que se sienten en una posición cómoda, enderecen la columna vertebral, pueden dejar las manos descansando sobre las piernas en una posición cómoda, los hombros y brazos sueltos, las piernas pueden estar cruzadas si es más cómodo así y si no con los pies apoyados en el suelo. Y ahora sí, podemos cerrar los ojos, tomemos una inspiración profunda, exhalemos suavemente. Y mientras seguimos respirando de forma natural, sin esfuerzo, comenzamos a relajar todo nuestro cuerpo, parte por parte, de la cabeza a los pies. Desarruguemos la frente, relajemos toda la cabeza, el cuello, soltemos los hombros, brazos y manos. Relajemos la espalda, el pecho, el tronco, las caderas, soltemos piernas, rodillas y pies. Y a medida que estamos más y más relajados, vamos haciendo a un lado todas las cargas y preocupaciones de estos últimos días. Y vamos entrando en el gran silencio, serenos, tranquilos, y lentamente exhalemos. Y elevamos ahora nuestros corazones, nuestras conciencias y todo nuestro ser, en alabanza y adoración a tu presencia, amado Dios, Padre, Madre de toda vida, todopoderosa y omnipresente luz del universo. infinita conciencia universal, una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Nos inclinamos en lo más profundo de nuestros corazones, en reconocimiento al bien y a la luz divina presente en toda vida, como nuestro propio corazón. Bendita llama de vida, voluntad, sabiduría y amor. Poderosa presencia, yo soy. Asume el comando de nuestro ser externo el día de hoy. Dirige cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción. Produce solo opción y sostén tu dominio. Manténnos siempre en nuestro lugar verdadero y perfecto. Muéstranos a cada momento qué es lo correcto y a través de nosotros hazlo de manera perfecta. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Visualicemos un brillante manto de luz que nos envuelve completamente sellándonos en el poder invencible de la luz. En el nombre de nuestra amada presencia, yo soy, amado arcángel Miguel y amados ángeles de la protección envuelvan, protejan y sellen a cada uno de nosotros con su armadura de luz azul. Visualicen esta armadura de luz vistiéndonos, protegiéndonos, sellándonos en el poder invencible de la luz. Amados ángeles del fuego violeta llenen la atmósfera alrededor de este lugar y dirijan su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada disolviéndola con el fuego violeta hasta que todo dentro y alrededor de nosotros flamee con pura luz llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción. Constantemente intensificando la humildad dignidad y gracia para comandar y cumplir sólo con la divina voluntad de la única infinita universal conciencia toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Nuestro amor es incondicional y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida todo el poder el esplendor la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios aquí mismo ahora mismo y eternamente sostenido. Inhalemos y exhalemos. yo ahora completamente abro mi corazón mente y verdadera esencia sólo a la afluencia y expresión de la divina voluntad colmado con la gracia de la universal conciencia mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas percibir la voluntad de Dios en todas las cosas y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas así es yo soy lo que yo soy yo soy suavemente tomemos una inspiración profunda y exhalando lentamente volvamos a abrir los ojos dios de Dios nochecita, cómo pasaron el día, cómo estuvieron reflexionando en todas las cosas que estuvimos hablando ayer y antes de ayer en que comenzamos este nuevo ciclo de actividades en Amantes de la Luz. Por cierto, llegamos a los 10.000 seguidores de Amantes de la Luz en Facebook, así que de a poquito hay más y más y más gente que va sumándose a este compartir la luz, a este espacio de luz que llamamos Amantes de la Luz, un espacio de encuentro, de espiritualidad activa, a donde nos conectamos en este espacio o abrimos un espacio para que la luz pueda hacer su trabajo en nuestras vidas. Bienvenidos a todos los amantes de la luz que se suman día a día a estas actividades, a estos espacios y a compartir esta enseñanza. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos enciende? ¿Qué es lo que nos entusiasma? ¿Qué es lo que nos lleva hacia adelante? En este momento de todos los presentes me imagino que no todos estarán pasando por circunstancias similares. No sé si alguno está en este momento lleno de entusiasmo, lleno de ganas, de deseos de ir hacia adelante, de hacer algo. Tienen un proyecto, una idea, algo entre manos y en eso están yo, dice Mariela, en mayúsculas, porque así es, encendida, entusiasmada, con ganas de levantarte cada día para seguir poniéndole a esa empresa, a ese trabajo, a ese proyecto, más y más de tu energía de vida. Quizás otros no estén como Mariela en este momento. Marta dice que, dice yo, ya empecé con Noas muy bien. Me encanta cuando la gente está conectada, encendida, entusiasmada. Hace dos días dimos una actividad, por si cierto nombre es sube todas las montañas. Creo que esa palabra más, palabras menos, era sube todas las montañas. Y hablamos en ese momento de lo importante que es tener un objetivo, tener un norte, tener un plan, un diseño, un mapa, algo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, a qué le tenemos que poner nuestra energía, nuestra dedicación, nuestra luz. Veredice, en mi actividad actual como pez en el agua, qué bueno. Carla, yo cumplí mi sueño, gracias padre. Felicitaciones a todos los que están cumpliendo sus sueños, trabajando en sus sueños, llenos de entusiasmo, de energía, de vitalidad, de deseos de ir hacia adelante. Y los que no, los que todavía no están allí, ¿qué sienten que les falta? Ahora le pregunto a los otros, ¿qué sienten que les está haciendo falta? ¿Por qué creen que no tienen ese entusiasmo? Esas ganas de ir hacia adelante, ese deseo. Hay silencio, estoy esperando, estoy esperando. Iván dice, yo estoy transmutando. Más allá de lo que uno necesite transmutar, a veces uno siente que bueno, que hay cosas negativas, que hay que limpiarlas, pero Iván, ¿qué te está faltando? ¿Qué sientes en este momento que te hace falta? Araceli dice, no lo sé claramente. Bueno, es posible que no lo sepan. No estoy diciendo que lo tienen que tener claro. A veces, justamente eso es lo que hace falta. Tener esa claridad. Iván dice, apoyo. Mariela dice, creo que hasta que uno no se da cuenta de lo que es y que no le falta nada. O sea, Mariela, estás conectada ahora con eso. Con tu verdadero ser, con tu verdadera identidad. Y eso te impulsa hacia adelante. Paciencia si se entrecorta en algunos lugares. Se debe a la comunicación, al interno. Acá tenemos una buena señal, pero en distintos lugares, a veces, puede haber un poco de cortecitos. Paciencia. Victoria. Cuquita dice, creo que hay cosas karmáticas que me bloquean todo. Kuki parece que está en donde está Iván. Así como haciendo, trabajando con la llama violeta, transmutando. Y a veces pensando, ¿qué es lo que me hace falta pensar? ¿Qué es lo que me está trabando las cosas? Isabel dice, un hogar. A ver, Isabel, si podés explayarte un poquito más en la idea. Sentís que te falta un hogar. ¿Cómo es eso? Tener ganas de hacer algo. Sí. Pero, ¿por qué no tenemos ganas de hacer algo? ¿Por qué nos faltan ganas? ¿Qué es lo que nos falta para que tengamos esas ganas? Lore dice, determinación. Llama a realizar tus metas. Mariela dice, totalmente. Y si me desconecto, me conecto inmediatamente. Ya no es posible estar por fuera de esa presencia. Así es. A veces uno cae, uno se deprime por ratitos, o se en tristeza, o lo que sea. Pero nos podemos conectar enseguida, otra vez más. Iván dice, ya lo estoy encontrando con la película del Dr. Wayne Dyer. Qué bueno que esa película te esté inspirando, te esté ayudando. ¿Ayudando a qué? ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Iván? ¿Por qué estás empezando a recuperar esa chispa? Ese entusiasmo. Esas ganas de ir hacia adelante. Cuquita dice, vivo trabajando con todas las llamas, e igual nada se da. Qué bien que estás aquí, Cuquita, por dar hoy. Determinación para realizar tus metas. Desilusión de la gente, dice Iván. ¿Y por qué la gente te va a detener? ¿Por qué la gente te va a detener? ¿Por qué tu vida va a depender de los demás? ¿Por qué tu vida va a depender de que los demás hagan algo o dejen de hacerlo? Que te conozcan, que te agradezcan, que te apoyen. Que estén cuando los necesitas. ¿Necesitamos realmente de la gente? ¿O necesitamos de otra cosa? ¿Por qué la gente te va a depender de que los demás hagan algo o dejen de hacerlo? ¿Por qué la gente te va a depender de que los demás hagan algo o dejen de hacerlo? ¿Por qué la gente te va a depender de que los demás hagan algo o dejen de hacerlo? ¿Por qué la gente te va a depender de que los demás hagan algo o dejen de que los demás hagan algo o dejen de hacerlo? Y a veces no tenemos suficiente fuerza para levantar pequeñas cosas. ustedes se imaginan la fuerza que tiene que estar actuando en este momento para sostener a la tierra a todo este planeta en su órbita alrededor del sol para sostener a esta tierra y que no se caiga, que no se tuerza que no pierda el centro, que no se desbalancee y salga despedida por el espacio ustedes se imaginan la fuerza y el poder que hay que tener para sostener no solamente a la tierra sino a todos los planetas de un sistema solar como este en el que vivimos nosotros, el de Helios y Vesta el poder que sostiene todas las cosas es el poder de la llama el poder que nos sostiene a nosotros es el poder de la llama y cuando nosotros sentimos que no tenemos fuerza que no estamos conectados cuando nos sentimos deprimidos cuando sentimos que no tenemos razón, un propósito algo importante que ser ¿qué es lo que está pasando? estamos desconectados o puede ser que estemos un poquito conectados pero haya algo que esté bloqueando la completa conexión con esa llama con ese poder, es el mismo poder creador del universo y si es capaz de crear un universo con millones y millones y miles de millones de estrellas ¿cuánto más fácil es para ese poder creador crear las pequeñas e insignificosas que conforman nuestra vida? cuando uno está como Mariel ahora que dice yo y está llena de entusiasmo uno está conectado con esa llama uno está encendido en esa llama es esa llama del entusiasmo la que está ardiendo la que nos hace ir hacia adelante la que nos hace ver nuestro objetivo y saber que no hay nada en el mundo ni en el universo ni en el universo o que se pueda interponer entre nosotros y es objetivo que sabemos que lo vamos a hacer y sabemos que vamos a hacer la llama es el principio animador de la vida donde hay actividad de Dios la llama se convierte en su expresión la llama es la expresión de Dios Kuki dice estoy trabajando con todas las llamas pero nada me funciona vamos a ver qué es lo que no funciona porque la llama es imposible que no funcione la llama no puede dejar de funcionar la llama es la primera manifestación que se exterioriza la llama es un poder una sustancia y una fuerza inteligente la llama del amor cósmico de la sanación cósmica es cósmica es todopoderosa es maestría la llama es una actividad de la cuarta dimensión la llama cósmica es el poder la vida inteligente cuando dice la cuarta dimensión se refiere a más allá del plano físico en el que vivimos nosotros que tiene tres dimensiones el plano espiritual es el plano de la cuarta dimensión para el río no hay nada más que cuatro dimensiones hay más quinta, sexta, séptima y para arriba así hacia la divinidad Araceli dice somos nosotros los que no hacemos las cosas bien vamos a ver qué es lo que nos está fallando B.N. dice la oportunidad de que se exteriorice esa llama porque entusiasmo significa dentro de ti qué lindo gracias B.N. por esa explicación tan linda de la palabra entusiasmo entusiasmo es Dios dentro de ti entusiasmo es la llama dentro de ti ya que la llama es Dios y Dios es llama llama de vida esa llama que nosotros decimos que tenemos en el corazón esa llama triple azul dorada y rosa es una llama de vida es una llama de poder es la llama de la divinidad en cada uno de nosotros ¿por qué esa llama no se exterioriza? ¿por qué esa llama no se expande con su pleno poder manifiesto en nuestra vida? ¿qué es lo que ¿qué es lo que está faltando? ¿qué es lo que está fallando? José dice cuando no tienes dudas todo funciona sí y algo más no tienes dudas exactamente pero algo más hay más cosas que no tienes que tener B.N. dice y todos tenemos a Dios dentro de nuestro corazón pero si Dios está dentro de nuestro corazón ¿por qué nos sentimos trabados? ¿por qué nos sentimos desconectados? ¿por qué nos sentimos desmotivados? ¿por qué nos sentimos desenergizados? Carla dice deja fluir ¿qué? sí Carla bien ¿pero qué? ¿qué es lo que tenemos que dejar fluir? ¿cualquier cosa? ¿tenemos que dejar fluir el mal humor? ¿el enojo? ¿los celos? ¿la envidia? vamos a ver Iván dice hay veces que traes cosas arrastrando en el cuerpo emocional que deben ser transmutadas sí sí Iván veámoslo de esta manera es cierto existe la ley de causa y efecto y hay cosas del pasado que nos pueden estar trabando en el presente sí en ese caso tenemos que activar la llama violeta para limpiar y borrar esas cosas del pasado para que comience a fluir lo que necesitamos en el presente también es cierto pero esa no es la mayor dificultad la mayor dificultad no viene del pasado la mayor dificultad viene del presente del aquí y el ahora de este momento de este mismo instante fe y confianza sí necesitamos tener fe en Dios Mariela dice aceptarla dejarla actuar correrse sacar la mente finita todo eso es verdad pero falta algo más porque hemos perdido la fe dice Araceli necesitamos la fe estamos todos de acuerdo ¿saben lo que pasa? nosotros tenemos que realmente llegar a convertirnos en maestros absolutos de la energía y la maestría comienza por nosotros mismos eso quiere decir que tenemos que convertirnos en maestros de nosotros mismos de nuestros propios vehículos de nuestra mente de nuestros sentimientos de nuestra memoria entonces antes de ayer la actividad del lunes dijimos que necesitábamos un norte un objetivo un plan un mapa un propósito sí pero ayer hablamos de algo más ayer hablamos acerca de lo importante que es tener claro para qué es la mente cómo hay que usarla de manera correcta y cómo no tenemos que usarla ayer aprendimos para qué es nuestro cuerpo de sentimiento y cómo tenemos que usarlo y cómo jamás debemos usarlo ayer vimos juntos que somos nosotros mismos los que traicionamos nuestra naturaleza al forzar a nuestra mente y a nuestros sentimientos a hacer cosas para las cuales no existen y no fueron traídos a la manifestación ayer vimos juntos y nos dimos cuenta que los enemigos no están afuera cuando las cosas no me funcionan cuando las cosas no salen como yo quiero los enemigos no son mis compañeros de trabajo el jefe el político gobernante de turno el ministro de economía no sé la gente de la calle no dónde están los enemigos se acuerdan los que estuvieron ayer cuáles son los enemigos dónde están esos enemigos mientras tomo un poquito de agua adentro de nosotros en nosotros mismos en la mente en nuestros pensamientos así es déjenme ver porque había más cosas escritas vamos a ver y en el que actúa dentro de nosotros para nuestro bien dice Marta el fuego sagrado el amor sí porque no dejamos que se active nuestra mente y dejar que se active el dios en acción sí rosa pero por qué por qué no termina de activarse ese dios en acción hay algo fundamental que tenemos que darnos cuenta en este momento porque realmente el poder que nosotros tenemos es inmenso es tremendo pero no podemos hacer uso de ese poder en este momento por una razón cuál es esa razón el crear expectativas hay que que nos llene nuestra copa de fe sí decretar y precipitar sí dejar fluir la energía para que dios actúe a través nuestro sí la dificultad desde todo lo negativo que pensamos eso no nos deja actuar y lograr nuestras metas sí Marta bien Marta eso es todo lo negativo que pensamos y que sentimos y que recordamos ahora tenemos entonces tres cuerpos fundamentalmente que están actuando en esta falta de maestría nuestra mente nuestros sentimientos y nuestra memoria necesitamos lograr la maestría sobre estos tres aspectos de nuestra personalidad acción dice Isabel mover causas autocontrol y autocorrección pedir a la presencia como el comando del cuerpo somos adentro de nosotros nuestros propios pensamientos cuando no estamos en el centro de nuestro ser Ana dice pedirle a la presencia que borre los patrones mentales negativos aprendidos sí podemos borrar los patrones de nuestra mente los aprendidos pero qué pasa con los que vivimos creando permanentemente todos los días por eso decía que no se trata solamente de cosas que vienen del pasado sino de este momento del presente del aquí y el ahora nosotros no somos conscientes de nuestra propia falta de maestría no somos conscientes de nuestra negatividad no que viene del pasado la de ahora no somos conscientes cuántos condicionamientos creencias falsas tenemos en nuestra mente y las sostenemos día a día no nos damos cuenta de la cantidad de sentimientos destructivos que permitimos entrar en nuestra vida cada día rezamos hacemos nuestra meditación nos conectamos a la sala virtual y la pasamos espectacular pero después el resto del día nos enojamos nos ofendemos maltratamos a la gente sentimos rechazo sentimos odio a veces hasta deseos de venganza debemos alinearnos dice José Cuquita nada es bueno o malo hasta que pasa por nuestra mente así es y ahí está todo el kit de esta cuestión cuando tú dices manejo todas las llamas invoco todas las llamas pero nada me funciona hay una cosa que no está funcionando correctamente y hasta que esa cosa no funcione correctamente todo el poder de la llama no puede desatarse porque sería un desastre sería poner un arma en las manos de un mono que no sabe lo que está haciendo con ella no lo sabemos usar porque estamos decretando lo negativo tiene que ver nuestra personalidad si Victoria de eso estamos hablando el control de las emociones estar atentos y transmutar enseguida para que no sigan actuando lo que pensamos en este momento es lo que está creando nuestro futuro nuestro presente lo que estamos está creando nuestro presente entonces ¿qué pasa? miren hay distintas edades en este momento participando de esta actividad unos más grandes otros más chicos otros jóvenes pero quizás todos vivieron viene el hijo y le pide el auto al papá ¿alguna vez pasaron experiencia como hijos como padres o no sé o viéndola por allí papá me prestas el auto la primera vez que el papá le presta el auto al hijo entonces ¿qué hace el papá? primero en primer lugar ya tiene toda una vida observando al hijo ya sabe cómo es ya sabe si es responsable ya sabe cómo reacciona ante las cosas ya sabe si es consciente entonces si no cumple con los requisitos mínimos el padre le va a decir al hijo ¿sabes qué? no no te preocupes en el auto porque no estás preparado y si sabe que es responsable que es consciente que ha demostrado merecer esta oportunidad y este voto de confianza entonces el padre le dice bueno pues y vamos a ver qué pasa y te lo presto para que salgas de acá y vayas a este lugar y vuelvas y estés en la casa a tal hora entonces el hijo agarra el auto va para donde dijo que iba a ir vuelve a la hora que dijo que iba a volver y le da las llaves del auto al papá y le dice acá están las llaves todo está perfecto muchas gracias el papá se pone contento y dice qué bien tengo un hijo responsable puedo confiar en él el día de mañana ese hijo dice papá necesitaría el auto pero para ir un poquito más lejos lo podré usar y el papá dice si le fue bien la primera vez voy a seguir dándole un voto de confianza acá están las llaves y el hijo va hace lo que tiene que hacer vuelve le entrega las llaves al papá papá gracias todo perfecto un padre que tiene un hijo así y un hijo que es así de responsable va a recibir las llaves de ese auto y el padre va a ir prestandole el auto cada vez más y para más cosas y para ir más lejos entienden el ejemplo no es muy difícil el auto es nuestra mente y son nuestros sentimientos y es nuestra memoria esos son nuestros vehículos y Dios nos prestó esos vehículos la mente los sentimientos la memoria para hacer algo en particular no para cualquier cosa ni para ir a cualquier lugar ni de cualquier manera hijo usa tu mente solamente para recibir mis ideas divinas y traerlas a la manifestación hijo hija usa tu cuerpo de sentimientos para llenarlo de sentimientos divinos y angélicos te doy también la memoria para que puedas acordarte de todas las cosas buenas para que puedas aprender y siempre ir hacia adelante y usar positivamente tu experiencia de vida nosotros nosotros agarramos las llaves del auto nos vamos a dar una vuelta y empezamos a usar la mente para criticar para condenar para juzgar para separarnos para mirar con arrogancia a los otros usamos usamos nuestros sentimientos llenarnos de odio de desagrado de irritación de intolerancia de antipatía y todas las memorias todas las experiencias que vamos teniendo en la vida las vamos guardando en nuestra memoria recordando todas las cosas negativas todas las cosas feas y volviendo una y otra vez a revisar esa memoria y a volver sobre el pasado sobre las peleas sobre las ofensas sobre las angustias sobre las cosas feas que nos dieron y que ahora se convierten en demores se dan cuenta te das cuenta Kukuki te das cuenta Iván te dan cuenta todos los presentes son capaces de observarse a sí mismos y darse cuenta cada vez que están usando sus pensamientos sus sentimientos sus palabras acciones la memoria para cosas que no son el plan divino entonces imaginen ustedes si Dios les diera más imaginen ustedes si Dios nos diera más más de lo que nos está dando en este momento todo es perfecto en la vida no hay errores no hay equivocaciones si en este momento tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos es porque esto es lo que tenemos que tener y aquí es a donde tenemos que estar hasta que logremos ir un paso hacia adelante y hacia arriba en el control de nuestros pensamientos sentimientos y memorias del pasado hasta que logremos avanzar un paso más hacia adelante y hacia arriba en la maestría de nuestro propio ser recién entonces vamos a recibir un paso recién entonces ese caudal de energía que desciende a nosotros desde la presencia a través de cordón plateado va a abrirse un poquito más para darnos un voto de confianza para ir un poco más lejos pero no se crean que nos va a dar mucho más les voy a dar un ejemplo ustedes perdón ustedes saben que el juego los juegos de azar la lotería no operan dentro de las leyes divinas y se gana el premio mayor de la lotería y se vuelve millonario de la noche a la mañana eso no concuerda con la ley divina en la gran mayoría de los casos puede darse algún caso que alguna persona realmente si reciba algo que esté dentro de su derecho de conciencia y de su capacidad de adestrar esa energía de forma correcta positiva y constructiva pero en la gran mayoría de los casos no es así qué es lo que sucede con todo ese dinero se termina perdiendo en el camino además de perderse termina destruyendo la vida del que lo ganó y de todos los que tenía cerca de la familia y de los amigos esto se ha visto no una vez miles de veces en esta tierra entonces no esperemos ganar la lotería y que nos llegue de golpe algo que no está dentro de nuestra capacidad de manejar conscientemente y correctamente es preferible ir de a poquito logrando la maestría sobre nuestros pensamientos sentimientos las acciones nuestra memoria e ir avanzando paso a paso desarrollando un mayor poder a cada paso atrayendo un mayor poder permitiendo que esa llama se expanda se expanda y se expusiasmo esa llama del poder que va a ir creciendo en la medida en que su recipiente pueda soportarla que va a ir aumentando su poder en la medida en que su recipiente su vehículo su habitáculo su hogar que somos nuestros cuerpos pueda realmente ser digno de recibir la luz de esa llama el poder de esa llama y pueda aguantar soportar y dirigir conscientemente y con maestría toda esa energía a disposición que va a traer esa llama encendida en nuestro corazón hasta que no tengamos la maestría de nuestros pensamientos sentimientos y memorias no pidamos no pidamos más de lo que podemos manejar más de lo que sabemos manejar esto sería comparable a cosas que suceden en las empresas a veces es excelente ejemplar y entonces cuando hay una oportunidad de ascenso toman a ese empleado y lo ponen en un cargo de jefatura y muchas veces pasa que esos empleados no están preparados para ascender son excelentes empleados pero no los pongan a cargo a manejar gente porque se queman y no pueden con esa responsabilidad no saben llevarla adelante hemos visto presidentes de países que han hecho sus carreras políticas sus carreras en la época de elección pidiéndole a la gente que los votara que los eligiera que les diera la oportunidad y cuando llegaron se quemaron porque no pueden no saben no saben manejar esa cantidad de energía y de responsabilidad sería mejor que nunca hubieran estado en esa situación a donde tienen en las manos más de lo que pueden manejar realmente disculpenme que me detuve a leer todo lo que estaban escribiendo que escribieron tantas cosas déjenme ver hasta donde había llegado bien lo de los pensamientos sentimientos la observación rosa dice también y no mantenemos una idea fija y cambiamos bruscamente de idea eso también sucede es verdad a veces no tenemos claro lo que hacemos y cambiamos de idea y vamos para un lado y después para otro y la energía se dispersa eso es cierto aquietarnos para que la presencia entre en acción es ciana hay que aquietarnos pero la presencia no va a entrar en acción hasta que estemos preparados para recibir ese tremendo poder Ana dice hay que ser como niños es cierto esto se aplica para algunas cosas pero no para lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la maestría de nuestra mente de nuestros pensamientos sentimientos palabras acciones y de nuestra memoria no estamos hablando de ser como niños los niños no tienen ningún control sobre sus vehículos y estamos en este mundo para que a medida que vayamos vamos creciendo vayamos teniendo cada vez más control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos pero a veces llegamos a adultos y todavía seguimos siendo como niños y no tenemos ningún control ni de lo que pensamos ni de lo que sentimos así que en este caso no estamos hablando de ser como niños estamos hablando de ser maestros estoy consciente que necesito desarrollar el autocontrol a veces no a veces sino en todo momento así es ver tú y todos nosotros estamos todos haciendo esto y yo estoy haciendo lo que ustedes no se crean que yo lo logré y ahora desde acá les estoy diciendo como lo tienen que hacer no lo estamos viendo juntos estamos caminando juntos codo a codo brazo a brazo y todos estamos día a día logrando una mayor maestría sobre nuestros propios vehículos ese es nuestro gran desafío en eso estamos en este momento debemos estar preparados así es gente y ya para ir cerrando la actividad voy a terminar con estas palabras del santo Eolus la radiación de la llama es luz porque la sustancia electrónica que habrá de volverse la cosa creada es entresacada directamente de la causa que es la llama completa en sí misma en el momento en que Dios piensa y siente su idea cuando nosotros nos conectamos con una idea divina dentro de la llama que trae esa idea desde la mente de Dios hasta nosotros dentro de esa misma llama está toda la sustancia necesaria para traer esa idea a la manifestación por eso es que nunca nos puede faltar nada no nos puede faltar la sustancia está y surge del corazón de la llama misma y esa llama va a exteriorizar su idea y va a manifestar esa idea va a precipitarla en el momento en que nosotros logremos la maestría otro ejemplo que nos habla de esta maestría de la que estamos hablando ahora es recuerdan aquel episodio en la vida de Jesús cuando él estaba con los discípulos y en un momento los discípulos se fueron en el barco en el mar de Galilea y se desató una tormenta se desesperaron pensaban que el barco se iba a dar vuelta y que todos iban a morir ahogados y entonces a lo lejos como un fantasma acercándose luminoso y caminando sobre las aguas era Jesús y cuando se dieron cuenta Pedro saltó del barco y fue corriendo buscarlo a Jesús cuando se dio cuenta de lo que había hecho y miró para abajo y se dio cuenta que estaba pisando agua le entró la duda le entró el temor y se empezó a hundir y entonces vino Jesús lo tomó del brazo no pierdas tu fe jamás pierdas tu fe las aguas de ese mar agitado de Galilea simbolizan nuestros sentimientos nuestro cuerpo de sentimientos y los discípulos que están o que estamos en ese barco en medio en un día tranquilo soleado en medio de ese lago calmo y de repente de la nada y sin aviso se desata una tormenta por una noticia por una persona por algo que pasó por algo que se cayó que rompe la ira el enojo la ofensa los celos la envidia el temor y nos encontramos igual que los discípulos atormentados friendo envueltos por esa tormenta completamente descontrolados hasta que somos capaces de hacer lo que hizo Jesús ponernos de pie con maestría y decir paz aquietate y sabe que yo soy hasta que no logremos ese completo control y ese completo dominio de nuestro cuerpo de sentimientos no vamos a poder hacer uso del poder del que hacía uso Jesús para calmar a las aguas para detener las tormentas nosotros tenemos ese poder a disposición como el hijo que tiene el auto del padre pero el padre no le va a prestar el auto hasta que no esté seguro que el hijo no se va a hacer daño a sí mismo haciendo uso de ese beneficio hasta que Dios hasta que nuestra presencia yo soy no esté absolutamente segura de que no nos vamos a hacer daño nosotros mismos teniendo mayor energía a disposición imagínense si ahora irrumpimos con enojo con odio con ofensas con peleas imaginen lo que haríamos con más energía con más poder en nuestras manos seríamos monstruos y Dios no lo va a permitir la llama es el poder del logro y la vestidura de la llama que es luz la sustancia que finalmente procurará su forma la idea dentro del huevo está la sustancia del cuerpo de la gallina dentro de la semilla el cuerpo del árbol dentro de la llama está el poder de motivación y mediante su propia emanación lumínica es provista la sustancia total para la manifestación de dicha idea dentro de la llama está el poder de motivación si nos sentimos desmotivados en cualquier momento es simplemente porque nos hemos desconectado de esa llama reconectémonos abramos nuestro corazón para que esa llama crezca con mayor poder cada día y ocupémonos momento a momento de mantener esa maestría y ese perfecto autocontrol de nuestros pensamientos sentimientos el tamaño de la llama original será determinado por la cantidad de sustancia que se requiera para exteriorizar su completa manifestación porque esa llama moldeará la forma de su propia luz como lo dijimos antes la forma va a ser moldeada del propio cuerpo de la llama la llama está disponible como el aire el agua y las bellezas de la naturaleza para que todos aquellos que consiente o inconscientemente sean capaces de aceptarla como dice Iván hay que seguir chambeando pues en nosotros así es en nuestra mente nuestros sentimientos nuestra memoria permanentemente todos los días momento todos nos llegará en el momento indicado el tiempo de Dios es perfecto así es Rosa el tiempo de Dios es perfecto Dios sabe lo que hace no se olvidó de nosotros no nos tiene abandonados perfectamente a donde estamos y que estamos haciendo y aprendiendo ocupémonos de los asuntos de nuestro Padre los asuntos de nuestra presencia yo soy en la medida en que tengamos más y más y mayor maestría sobre nuestros vehículos es que vamos a poder utilizar correctamente esos vehículos para ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre y en el nombre de la magna inencia de Dios yo soy le damos gracias al Santo Aeolus a nuestra amada presencia yo soy y a todos los seres poderes y legiones de la luz que están aquí con nosotros acompañándonos en esta actividad y a lo largo de nuestra vida y amorosamente les pedimos que nos asistan en este entrenamiento diario para adquirir la maestría absoluta de nuestros pensamientos sentimientos y memoria nosotros por nuestra parte nos comprometemos y nos disponemos a dar todo de nosotros para lograr esa maestría y para someternos a el entrenamiento necesario para lograrla que así sea por el más sagrado nombre de Dios yo soy lo que yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta paz perfecto autocontrol de nuestros cuatro vehículos inferiores y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias y reconociendo que somos uno con toda vida en todas partes humildemente nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servirte a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes gracias a todos por su luz gracias por estar aquí por ser parte de esta actividad de luz les agradecemos que sean conscientes de lo importante que es participar activamente en la realización y el sostenimiento de estas actividades esto no se hace solo nada es gratis en el universo para todo hace falta esfuerzo y nosotros estamos haciéndonos parte y ustedes también pueden hacer la suya con una donación amorosa que nos permita a nosotros seguir sosteniendo este esfuerzo seguir realizando estas actividades que la amada y todopoderosa presencia de dios yo soy bendiga y multiplique la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos en nuestros hogares familias negocios asuntos y dentro de esta actividad por la expansión de la luz en los corazones de toda la humanidad gracias padre madre porque así es y gracias a todos por su conciencia y por su generosidad muchas gracias será hasta la próxima y dios los bendice chau chau